Estamos nuevamente en el plan de lucha, llevando adelante este plan de lucha. Ayer y hoy estamos de paro, nuevamente porque hasta la fecha no hemos tenido respuesta. Es un plan de lucha que viene desde abril, donde el presidente del INTA, el ingeniero Mariano Garmendia, se presentó en el Congreso de Apinta diciendo que iba a ser una recomposición salarial, pero hasta la fecha no hay ninguna respuesta ni solución. Bien, están allí. ¿Qué es lo que ustedes reclaman específicamente en cuanto a porcentaje? Si es que reclaman un porcentaje, ¿no? Sí, el reclamo específicamente es hacia las autoridades del INTA y en el tema salarial. El 56% a cuenta de lo que se está trabajando hoy en mesas técnicas, de lo que es el convenio colectivo de trabajo. Bien, ¿han recibido ustedes aumento este año? Los ordinarios de las paritarias nacionales, que es para todo empleado público, pero no representa el salario del personal del INTA. Bien, ¿de qué estamos hablando? ¿De cuánto aumento han recibido en lo que va del año? En lo que va del año, los porcentajes en cuotas que nos han venido dando, el 5, el 7, del 10, en cuotas, y bueno, nada, todavía estamos por debajo de lo que sería la inflación en el 56% que es lo que estamos reclamando. Bien, y sin respuesta es con una medida de esfuerzo entonces ayer y hoy, y a la espera de que llegue justamente esa respuesta, ¿no? Estamos esperando justamente con expectativa y esperando, con esperanza de poderlo lograr. Ya hemos hecho dos paros anteriormente, una movilización, jornadas de trabajo, jornadas de protesta en los distintos centros regionales, en las experimentales del país. Como digo, el reclamo apunta a las autoridades nacionales para que hagan su gestión ante el Ministerio de Economía, quien es el que nos comanda, digamos, económicamente. Y bueno, estamos ahí tratando de que podamos recuperar, por lo menos, el porcentaje del 56%, porque tenemos un 6% del personal de linda que está por debajo de la canasta básica familiar, que hoy, según el index, son 150.000 pesos. Entonces tenemos el 6% del personal que está por debajo de esa línea. Bien. ¿Cuánta gente trabaja acá en la seccional de acá? Acá en Rama Caída tenemos alrededor de 60 personas. Ah, es un numerito, ¿eh? Distribuido en los tres departamentos del sur. Rama Caída, Barca, General Alvear, la agencia de extensión en Malargue, y ahí la ciudad de San Rafael, el campo anexo de La Gabarina, y también la experimental. Bien. Son estos 60 empleados, entonces, que son, digamos, de la seccional sur, ¿no? Es así, ¿no? Claro, es la experimental Rama Caída. Bien. ¿Y qué tenés de todo ahí, no? Respecto de los oficios, trabajos, profesiones y demás. Todo lo que tiene que ver con la parte agropecuaria. Tenemos distintas áreas de trabajo, hay especialistas en cada una de esas áreas, y, bueno, también la parte administrativa, contable. Bien. Pero todo referido a lo que es el agro. Bien. ¿Y mucho laburo? Y demasiado. ¿Demasiado? Sí, sí. ¿Qué es la jornada? ¿Qué estamos hablando laboral, más o menos? Nosotros trabajamos de lunes a viernes, 8 horas, de las 7 de la mañana, ahora en el verano, hasta las 16 horas, y en el inverno de 8 a 16. Bien. Perfecto. ¿Sueldos y condiciones laborales? ¿Cómo estamos allí? Porque, por lo general, cuando uno habla con los sindicatos o con los referentes, siempre te reclaman dos cosas, ¿no? Lo laboral y las condiciones de trabajo, ¿no? Que por ahí te eso queda en el olvido porque uno piensa en el bolsillo también, ¿no? Sí, tal cual. Hablamos de elementos, implementos, la seguridad. El INTA ha venido pasando momentos difíciles, periodos, etapas muy difíciles, pero desde el año pasado y el anterior ya ha ido en una mejora continua. Ahora para el 23, por ejemplo, tenemos un presupuesto previsto en 33 mil millones de pesos, que es para todo lo que es la operatividad a nivel país, estamos hablando, ¿no? Sí, tenemos deficiencia en lo que es maquinaria agrícola, en las condiciones laborales se cuida mucho a través de la comisión CIMAT, que es una comisión conformada en paritaria, tanto el INTA como la asociación del personal, se trabaja mucho y, bueno, los recursos que vienen asignados exclusivamente para el área CIMAT, se le brinda a los trabajadores seguridad laboral en cuanto a la ropa, en cuanto a las herramientas menores de trabajo, eso estaría cubierto, ¿no? Todo lo que es protección personal. Sí, hay deficiencia, como dije, en tema vehículo, en tema maquinaria agrícola, y, bueno, hay algunas cuestiones edilicias, pero, bueno, hoy por hoy lo que nos ocupa más son la parte del salario. Bien. ¿Cuánto es un sueldo promedio de un trabajador del INTA? Por supuesto que me vas a hablar de qué hay distintos, por el escalafón y demás, pero más o menos, ¿de qué estamos hablando? Sí, el promedio... ¿De qué y qué, ponele? Pensando solamente, por ejemplo, acá en rama caída, entre lo que es profesional, apoyo y técnico, porque estamos divididos en tres categorías, un promedio estaremos en los 180, 200, dependiendo, porque hay más cantidad en apoyo técnico que en profesionales, o están ahí las condiciones un poco... Y ahí influye la antigüedad y todo eso. Sí, 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 la antigüedad, toda la zona también, y, bueno, después el grado salarial de cada uno. Bien. ¿Y qué hace el INTA de rama caída? Para aquel que nos está escuchando en este momento, viste, porque estamos todo el... Uno cree que todo se sabe, y realmente no se sabe todo. ¿Qué hace el INTA? No, el INTA lo que hace es un instituto de investigación, extensión, desarrollo, experimentación de todas las técnicas que puedan surgir referido al lugar de donde trabajamos. Bien. El INTA a nivel país abarca distintas... Con las regiones y el tipo de cultivo y demás. De cultivo y todo lo demás. Entonces, lo que hacemos es investigación, experimentación y también desarrollo o extensión de todos los conocimientos que se van adquiriendo y se van probando. Justamente el INTA aporta la experiencia, digamos, el conocimiento para que el productor no se tenga que equivocar. O sea, no tenga que hacer una muestra, un ensayo en su finca y que le resulte negativo. Entonces, se hace en el INTA y ese conocimiento se transfiere. A favor, puede ser positivo o negativo. O sea, de eso se trata de que nos equivoquemos nosotros y logremos resultados ya sean positivos o negativos y eso transferirlo al productor. Viste que se discute mucho la matriz productiva de la provincia de Mendoza y específicamente a qué nos dedicamos los mendocinos. Si seguimos por este camino del agro, de la vitivinicultura, si le metemos mano a la minería, al turismo, a todo eso junto, a la industria del conocimiento, no sé, a la metalmecánica. ¿Ustedes qué ven respecto del agro? Lo que se está cultivando hoy, porque uno tiene en la cabeza los abuelos y la finquita y demás. ¿O deberíamos cambiar algo? ¿Deberíamos apuntar a otra cosa? Dentro del agro te hablo. Sí, sí, sí. Hay un panorama bastante incierto, mayormente acá en el sur de la provincia de Mendoza, porque nos llegó un comunicado, un informe, donde inclusive el fuerte nuestro, acá en la ciruela para deshidratar, se están perdiendo mucho los secaderos. Bueno, la parte frutales con carozo también se está bastante perdiendo. Está ahí manteniéndose un poco lo que es el área vitivinicultura. Vitivinicultura, están surgiendo cosas nuevas, hay competencia, pero creo que ahora, yo creo que la cartera de Proyecto 2023 que se está trabajando, apunta justamente a recabar esa información y a hacer una planificación más coordinada con todas las instituciones del medio y con todos los productores, empresas y privados, ¿no? Buscando justamente esos horizontes que a veces no son muy inciertos. Victoria. Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Te aprovecho que estás acá, representante también de todas las actividades que hace el INTA Rama Caída. Se viene una actividad muy importante este fin de semana. ¿Nos podrías comentar un poco? Sí, no estoy autorizado para hablar, pero sí, te comento porque llevamos la camiseta puesta del INTA y esto es lo que nos moviliza justamente a ponerle ganas, pero también que se tenga en cuenta nuestros salarios. Este trabajo que hacen ustedes en conjunto, en todas las áreas, es justamente el reclamo también que se reconozca y por eso estos dos días de paro, ¿no? Tal cual. Estamos preparando ahora para el viernes y el sábado un INTA Puertas Abiertas o Tranqueras Abiertas, que es el eslogan que tiene, donde, bueno, se va a abrir justamente la experimental para que toda la gente pueda participar, escuelas, empresas, hay muchas empresas que nos acompañan, mostrando justamente esto que me preguntaba recién tu compañero con respecto al trabajo que hace el INTA, o sea, irlo a ver desde primera mano, digamos. Así que, bueno, están invitados y a partir del viernes a las 9 de la mañana hasta las 18 y el sábado de las 9 hasta las 14 por también el tema del... Que la comunidad sepa de qué se trata, ¿no? Eso te iba a decir. Que es importante recordar que está esta feria porque quizás la gente por ahí no están muy cercanas al sector, no saben realmente todo el trabajo de investigación que vos decías, de pruebas, de ayuda al productor para que se informe, se interiorice, sea parte de también la lucha de ustedes. Vicky, a ver, si vos, pero no es nada contra el INTA ni mucho menos antes, quiero que se entienda bien. Si una institución estatal, en este caso estatal, nacional, provincial o local, si no le abren las puertas a la comunidad, la comunidad no sabe de qué se trata, no sabe qué hacen. Entonces, cuando se le dice a reclamar, la comunidad no te acompaña porque no sabe ni quién sos, ¿entendés? Por eso es muy importante que le abran las puertas a la comunidad. Pero esto es para todos, porque ¿cuántas veces ha sentado gente acá de los sindicatos y la gente dice, ¿y ese quién es? ¿De dónde son? ¿Y a qué es el que están acá? Claro, flaco, pero si nunca le abriste las puertas a la comunidad, la gente nunca te va a acompañar. A conocer, sí. Cuando salgas a reclamar al centro, no te va a acompañar porque no sabe ni quién sos. Sí, pero yo creo que hay una diferencia aquí en el INTA porque vienen realizando muchas actividades y la comunidad acompaña. El tema es que acompaña... ¿Vos creés que todos saben qué es el INTA? No, no, todos no. Todos no, no. Obviamente que todos no. Parate en la parada de colectivo del esquino y pregunte a la gente qué es el INTA, Vicky. Sí, no, no, no. De 10 te va a responder uno. Por eso digo que hay una parte de la comunidad aquí en San Rafael que sí conoce y agradece mucho las actividades y el esfuerzo de todos los que trabajan. No, pero si no está en discusión eso. Yo no quiero discutir con vos delante del invitado, pero... No, no, ya sé. Perdón, Andrés, porque está bueno esto, ¿no? Pero ya sé, yo sé eso por eso. Pero así como sé que hay una gran parte que conoce y que agradece el trabajo del INTA, es por eso que le preguntaba a Andrés que nos cuente las actividades. Para toda aquella parte que no conoce el INTA hoy y que no sabe por qué Andrés está hoy hablando con nosotros, reclamando un salario justo, que aproveche este fin de semana, que vaya a estas tranqueras abiertas de esta actividad del INTA y que conozca todo el esfuerzo que hacen. Porque a pesar de que están mal pagos, y le ponen el pecho todos los días como otras instituciones. No, pero si no está en discusión en eso, yo no discuto eso. Yo lo que digo, le decía a Andrés, es que coincidimos en eso, Vicky. Lo que yo digo es que muchas veces las instituciones públicas no se hace eco el reclamo en la ciudadanía. Sí, lo conocemos solamente en el reclamo. Porque se han encerrado. Bueno, el INTA ahora, con lo que dice Andrés, y está bueno esta visita, comienza a abrir, está perfecta esta actividad, porque a partir de ahí también uno dice, bueno, ¿y qué hacen ustedes? Y hacemos esto, esto, y... Ah, mirá vos, se merecen el aumento. ¿Se entiende lo que digo Andrés? Sí, totalmente. Totalmente y justamente, o sea, el eslogan es tranqueras abiertas. En realidad siempre están abiertas las puertas del INTA para los productores, la gente de campo, de la finca, nos conoce, sabe de qué hablamos, los industriales también. Pero así hay una porción de la población que no nos conoce. Me pasa porque yo hago las visitas guiadas dentro del INTA y la primer pregunta es cuando llegan las escuelas, las delegaciones, conocen el INTA y generalmente las escuelas de ciudad o escuelas que vienen quizás de otras zonas que no están muy cercanas al INTA, no saben de qué se trata. Entonces también hacemos esa visita guiada y bueno, y es real. O sea, hay una porción que nos conoce, nos apoya, y que ahora la van a poder ver porque justamente todas estas empresas, cuando se invitó a este proyecto de hacer estas tranqueras abiertas del INTA, se sumaron con su stand, con su apoyo, con su demostración, con su maquinaria, o sea, va a ser importante, por eso también los invito, si se pueden dar una vueltita, porque realmente, y también al público en general, es libre, gratuita, se está trabajando mucho para que el INTA sea conocido, que realmente, como digo, hay un sector que sí lo conoce, que sabe de qué se trata, hay gente que inclusive hay muchas personas que compran fincas de otros lugares y a donde van primero es al INTA a preguntar qué puede cultivar, qué no, cuáles son las sugerencias, la información, que toda esa asistencia técnica se puede dar desde el INTA como asesoramiento gratuito para los productores, para la gente que... Y tienen muy buenos profesionales y un personal, un recurso humano de primera, ¿no? Totalmente. Uno cuando a veces, nosotros porque estamos en esto, en la noticia y lo vemos, pero esta seccional, o ya no sé, en el noreste, en otras partes de Cuyo, o en la Pampa Húmeda, vos decís, che, mirá qué bien, ¿no? Y eso, ¿por qué digo esto? Que no se difunde a veces, ¿no? Digo, pero mirá el laburo que hacen, ¿no? Se hace un trabajo muy importante. Y vos decís, estos tipos podrían ganar 500.000 mangos, porque, o sea, son parte del motor de la economía, ¿no? Por eso me gusta que abran las puertas y que la gente conozca, ¿no? Ese es el reclamo, porque tenemos, o sea, a nivel país, el INTA tiene un nivel muy importante, y no es porque pertenezca, pero más allá, me siento orgulloso de la institución. No, no, por eso te decía, Andrés. Hay un nivel intelectual, capital humano muy rico, que en muchos casos se desaprovecha, pero en cuanto a salarios, lo que decía, en un ranking que se ha hecho un estudio de todas las instituciones del Estado, ¿no? Se han encuestado 136, se han estudiado 136, y nosotros estamos en lo que es salario 127 en el ranking. O sea, tenemos un montón de otras instituciones que pasan por encima de nuestro, o sea, cobrando mejores sueldos, y nosotros que estamos siempre quedándonos abajo, ¿no? Y que aporta el INTA a lo que es la economía regional con respecto al agro, pero todas las pampas humedas, las economías regionales, o sea, estamos en todo el país. Sí. Tenemos 49 seccionales y con sus 300 agencias distribuidas estratégicamente en todo el país, abarcando todos los temas agropecuarios, todos los temas que tienen que ver con la agroindustria, todo lo que tiene que ver con el agroalimento. Por lo tanto, somos partícipes de la importación, o sea, todo lo que se exporta viene una regalía para el INTA, pero no se administra hacia donde se tendría que apuntar. Si ustedes vieron el parque automotor del INTA, nos llevó una camioneta este año pasado, pero tenemos camionetas del 2005, 2004, 2007, que ya las pobres entrando en los campos... Bueno, a menos que se manejan... ...que se sacan la pimienta, ¿no? ...tractores que están en estado deplorable, o sea, hay una deficiencia en toda esta tensión, ¿no? Sí. Entonces, por un lado nos enorgullece la institución, pero por otro lado vemos la necesidad que existe que realmente es muy... Pero creo que has dado en la tecla respecto, bueno, en principio del reclamo que hacen salarial que es justo, por demás justo, y digo esto, Andrés, yo soy de aquellos que... Porque uno está en este discurso de que hay que achicar al Estado, no, el Estado hay que reestructurarlo, ¿no? Y ver bien, no sé si un ranking o qué, como vos decías, pero empezar a valorar los que aportan verdaderamente al Estado, ¿no? Y cuáles son las instituciones que hoy son obsoletas o no sirven para nada y hay que reacomodarlas. Sin duda, al INTA hay que meterle muchas fichas, ¿no? Y reconocer recursos humanos. Bueno, si vos tenés, que son pilar en la economía regional, tenés que tener ahí los mejores sueldos, ¿o no? Tal cual. Y saber que dependemos del alimento. O sea, mirando para adelante en el tiempo, hay que pensar en qué es lo que vamos a comer. Porque uno... Y eso te lo da la tierra, te lo da el agro. Uno se entera de sueldos de estatales nacionales, de reparticiones que vos decís, qué oficina que está el DOPE, está acá, ¿no? Porque vos decís, ¿qué aporta nuestra comunidad? Pero no es por el recurso, no es por las personas que se llaman Juan, María o Pepe. Sí, sino porque no tienen una función activa y directa. Y vos les llamás y decís, che, pasó esto, ni siquiera saben lo que pasa en San Rafael. Sí, no es una oficina activa. Si no tienen delegación acá, vos decís, exacto. No es activa, no es directa a la comunidad. Y ganan 300.000 mangos, vos decís, pará. No decimos que dejen sin trabajo a esa persona, pero que se redistribuya bien, ¿no? Porque en el INTA hay muchos profesionales de nivel internacional y que, sin embargo, a pesar de la situación económica, Andrés debe conocer gente... Sin nombrar delegaciones nacionales acá, acá hay delegaciones nacionales. Sí. Hay que vos, los llamás por decirle, che, ¿qué onda con esto? Ah, pará, tenés que llamar a CED Central, la capital. Y pará, ¿qué carajo estás acá en...? Yo creo que Andrés debe conocer muy buenos profesionales que están aquí en San Rafael o en gran parte de la provincia que tienen que haber recibido propuestas para trabajar fuera del país y, sin embargo, creo que se siguen quedando acá por lo que es las instituciones acá, por lo que es nuestro país y demás. Y eso también da más bronca porque vos decís, estamos acá, tenemos títulos y oportunidades a nivel internacional y, sin embargo, seguimos eligiendo nuestra tierra para colaborar y no se nos reconoce. Eso es una realidad. Y también debes conocer muchas personas que pasaron por esa situación. Es una realidad y, bueno, hay un capital, un rango etario que opta por quedarse porque ya sufrió todo el comienzo. Pero también hay otra realidad. Todos los profesionales jóvenes que están ingresando al INTA o que tienen la posibilidad de ingresar al INTA, ahora están sacando cuenta si pueden ingresar al INTA o la propuesta que tienen de la privada o de irse del país. De hecho, hemos tenido ya muchas bajas a nivel país, hablo, de gente que ha renunciado al INTA por irse a la parte privada o para irse del país. No, profesionales capacitados que el INTA inclusive capacitó. El INTA les dio maestría, les dio doctorado, postdoctorado y por ser una persona joven dice no voy a quedarme acá ganando lo que estábamos ganando. ¿Viste cómo perden valores las instituciones también un poco por justamente las condiciones económicas? Hay una franja etaria que ha optado, ya ha decidido quedarse, pero están mal reconocidos y son excelentes profesionales. Y los que se van, pero muy preparados. Y los que se van, se van todos con capacitaciones que el mismo INTA les ha otorgado. Maestría, doctorado, postdoctorado. Bueno, estamos hablando con Andrés Quiroga, de APINTA, la Asociación de Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que están reclamando básicamente aumento de sueldo. ¿Cómo sigue el plan de lucha, Andrés, por último? Y hoy, bueno, hoy el segundo día de paro, y bueno, si no hay respuesta seguiremos. Ahora el 12 de diciembre tenemos un congreso nuevamente en APINTA, en Buenos Aires, donde se va justamente a proponer un nuevo plan de lucha de aquí en adelante. Sabemos que vienen las vacaciones, las fiestas, y un poco que todos nos distendemos un poco. Pero no se trata de distendernos por distendernos, sino una cuestión cultural de todo el país. O sea, las instituciones cierran las puertas y se van a vacaciones. Pero seguramente el plan de lucha nuestro sigue, porque la realidad nuestra sigue. Estamos acortando vacaciones porque no alcanza para tomarse vacaciones. Ahora el 4 de diciembre es el aniversario del INTA. A nivel país hay una jornada de nada que festejar, que se llama, donde se están suspendiendo todas las actividades previstas para festejar el aniversario del INTA. El 4 de diciembre es el aniversario del INTA. Y ese día siempre se generan actividades a nivel país. Entonces el eslogan de esta jornada va a ser, no hay nada que festejar. ¡Gracias!